Dice, de los compuestos, CH3, OH, CH3, CH, CH2, I, CH3, CH. CH3, doble enlace, CH, CH3, pregunta, los que pueden presentar isomería geométrica. ¿Esto cómo sería? CH3, ¿no? CH3, ¿y dónde está lo H? ¿Cómo? No puede ser, esto tiene que ser un 2. No puede ser, esto tiene que ser un 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!